Eso es abuso de autoridad, cabrón. Eso es abuso de autoridad. Dame tu nombre, cabrón. Eso es abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. Tú no puedes hacer eso. Eso es abuso de autoridad. Tú no puedes hacer eso, cabrón. ¿Qué te pasa? Eso es abuso de autoridad. Estos cabrones, miren la mierda que son. Miren la mierda que son. No me empujes, cabrón. No me empujes. Eso es abuso de autoridad, cabrón. Dame tu nombre. Dame tu nombre, cabrón. Aquí estamos viendo a estos cabrones. El comandante M.E. Flores. Miren el nombre de esta religión. Miren el nombre. Eso es abuso de autoridad. Estos policías me empujaron. Eso es abuso de autoridad, cabrón. Para que vean a mí la que nos protege. Están para proteger a la gente, no para golpearla, cabrón.